Hola chicos, os quería enseñar un pequeño trabalenguas, ¿vale? Mira, se llama la bruja y dice así, la bruja maruja prepara un brebaje con cera de abeja, dos dientes de ajo, 40 lentejas y un pelo de oveja. Bueno, espero que el próximo día alguno os atreváis a decírmelo por el chat, ¿vale? Venga, un besito guapos. ¡Hasta luego!